Tercera semana de cuaresma, lectura a elegir. El agua viva, un surtidor de agua hasta la vida eterna. Juan 4, del 5 al 42. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Cansado del camino, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob, mientras sus discípulos van a comprar comida. Se acerca una mujer para sacar agua del pozo y Jesús le pide de beber. Ella se extraña y les recrimina. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? La respuesta de Jesús le sorprende aún más. Si conocieras el don de Dios y tienes el que te pide de beber, le pedirías tú y Él te daría el agua de la vida. Así se inicia una larga conversación en la que Jesús le ofrece un agua viva que elimina la sed para siempre. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor. Jesús le pregunta sobre su marido y la mujer siente que este hombre penetra en lo más profundo de su pensamiento. Cuando llegan de vuelta a los discípulos, ella, dejando el cántaro, corre a su pueblo y le dice a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Sus discípulos le insisten en que coma y Él responde, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. El relato, como toda la liturgia de hoy, está lleno de simbolismo. El simbolismo principal es el agua que simboliza la vida, la bendición de Dios, la difusión del Espíritu que renueva la vida. Dios se revela a sí mismo como vida, siendo Jesús ese manantial de agua viva que calma en totalidad la sed. Y cuando la samaritana menciona al Mesías que ha de venir, Él le dice, soy yo el que habla contigo. En primer lugar, los humanos somos seres insatisfechos, y como tales buscamos satisfacer nuestras necesidades. Símbolo de esa insatisfacción es la necesidad imperiosa de agua que siente el pueblo de Dios en el desierto, cuando, torturado por la sed, manifiesta su indignación, duda y desconfianza. ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed? Como respuesta, Dios hace brotar agua de la piña al golpe del callado de Moisés. El Salmo 95 se hace eco del portento e invita a dar gracias y vítores, a reconocerle como Señor y a escuchar su voz. Ojalá escuchéis hoy su voz. La mujer samaritana busca un agua que satisface por momentos, pero Jesús le ofrece gratuitamente su agua de vida eterna, un agua que significa la plenitud de Dios y que es Jesús mismo ofrecido gratuitamente como fuente de agua viva. Como dice Pablo, Dios justifica por la fe y derrama su amor sobre nosotros con el Espíritu que se nos ha dado. En segundo lugar, para acceder al agua viva son necesarios algunos requisitos que tienen que ver con buscar la fuente de vida. En primer lugar, es necesario buscar la verdadera fuente. Seguimos insatisfechos porque buscamos las satisfacciones en otras fuentes, no en la fuente de vida verdadera. Jeremías echan cara a su pueblo de buscar satisfacciones en pozos agrietados. Y Jesús hace recordar a la samaritana su historia con diversos maridos. En segundo lugar, es preciso salir de sí e ir al encuentro del otro. Jesús invita a la samaritana a buscar a su marido, de modo que el don que le pide no quede solo para ella. Ha de compartirlo solidariamente. Es lo que ella hará al final, dejando su cántaro y anunciando a sus compueblanos. El tercero, es abrirse a la transparencia y sinceridad. La samaritana, al decir que no tiene marido, dice parte de la verdad, pero no toda la verdad. Jesús le descubre la verdad total y la deja transparente. En tercer lugar, adorar en espíritu y en verdad. Jesús le enseña a la samaritana que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, con el corazón y con las obras de justicia y del amor, no tanto con ritos o prácticas de religión. Es una invitación a revisar nuestras formas de culto. La adoración que Dios quiere es de fe, solidaridad y justicia. No importa que sea Jerusalén, Garicín u otro lugar, pues el Padre del Cielo no es propiedad de ninguna religión. Podemos elevar nuestro corazón a Dios, tanto en el templo o en el monte, como en la cocina, en el trabajo, en un hospital. Podemos adorarle allí donde estemos, en familia, en el pobre, en el más débil. Adorar en espíritu y en verdad supone dejar las actitudes mágicas y ritualistas o actos de culto vacíos. Adorarle en espíritu y en verdad es colaborar con su obra criadora, luchar por los derechos del hombre, aceptar a Jesucristo como camino, verdad y vida. La cuaresma es un tiempo de sinceridad y autenticidad. No caben excusas para acoger la misericordia de Dios que ya se adelantó. Presentémonos transparentes ante Él y ante los hombres, viviendo en la verdad. Renovemos nuestro bautismo con esta agua que da vida, que sacia nuestra sed y lava nuestras manchas. Por el agua y el espíritu, renacemos a la vida de Dios, siendo gratuitamente justificados por la fe. Como la samaritana, reconozcamos a Jesús como Señor, aclamándolo con vítores. Hagamos nuestras las palabras del Salmo 95. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón como en Merivá. Jesús interpela nuestra asistencia, ofreciéndonos agua de vida e invitándonos a adorar en espíritu y en verdad, a seguir sus pasos y a dejarnos conducir por su espíritu. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!